En sesión especial, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó la distribución de la adecuación presupuestal que recibió este año por un monto de 8 millones 576 mil 627 pesos, de los cuales destinó 5 millones 357 mil pesos para sueldos, prestaciones laborales y el pago de gratificaciones de fin de año. El resto del recurso será repartido en distintos rubros de apoyo, detalló la consejera presidenta Elizabeth Piedras Martínez. Por enterar en tiempo y forma el impuesto sobre la renta recibimos un recurso y la segunda adecuación del recurso tiene que ver con la reciente ampliación presupuestal que también recibimos por parte del gobierno del estado. Son dos cantidades distintas respecto a la devolución del impuesto sobre la renta es la cantidad de 2 millones 576 mil 627 pesos y derivado de la ampliación presupuestal son 6 millones de pesos. Entonces, readecuamos nuestro presupuesto precisamente para poder ya ejercer este recurso. Entre los rubros que se atenderán serán materiales de oficina, pagos de servicios, mantenimiento y viáticos. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.